Wow, what's up? Tremenda manera de comenzar un video que a ti no te frustra cómo te vas a ir a comer un Conflay Entonces tú llegas allá, abres eso, ¿verdad? Donde están los platos, sacas el plato del MegaBow, porque a mí me gusta mucho el Conflay Pongo el plato y he hecho todo esto de al... Que se derrame... Que se derrame por todos lados A veces me preguntan en casa, ¿pero tú no vas a dejar el Conflay para tu hermano? Yo no, ¡es todo mío! La cosa es que yo lo hago, ¿verdad? Y se derrama por completo y automáticamente voy, rápidamente voy para la nevera Y cuando voy a sacar esa leche, la saco y ya da este chimpito de leche Y yo miro para todos lados para buscar quién fue el contrallado Que dejó este chimpito que no me da para nada Tú haces... Venga, se acabó la leche ¿Para qué rayos tú dejas ese chimpito de leche ahí? Y esto frustra porque ahora tú tienes que usar leche caliente Leche caliente ¿Quién se come un Conflay con leche caliente? Nadie 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 Me dije, pero gracias a la persona que dijo Este chimpito, este chililín Yo creo que le va a hacer falta a alguien A mí no me hace falta ya A mí no me hace falta Ese chimpito que no hace nada A mí no me hace falta O sea que decido dejarlo aquí al frente en la nevera Entiendo que le va a hacer falta a otra persona quizás Cuando se eche el Conflay Cuando se vaya a tomar un cafecito O que el café cuando vea ese poquito de leche Es el... ¡Ey! ¡Esta es la leche aquí! ¡Esta es la leche aquí! ¡Esta es la leche! ¡Esta es la leche! ¡Esta es la leche! ¡Pertorriqueño! ¡Colombiano! ¡Mexicano! ¡Hondureño! ¡Argentino! Guatemala Chile Cualquier país Inglés Estados Unidos Every single day Esto cualquier cosa me ha pasado Tú compras el chocolate Y tú dices Bueno, no me lo voy a comer ahora ¿Por qué? Porque no me cabe Me lo voy a comer más tarde Más tarde es que te cuantas a dormir y se te olvidó Pero tú en el trabajo te das cuenta Y dices ¡Uy! Tengo un chocolate en casa Y cuando tú llegas a tu casa ¿Qué pasó? ¡SAM! ¡Abriste la vera! ¡SAM! ¿Qué pasó? Te lo comieron Te lo comieron, papillo Te lo comieron Y te frustras Y tú miras para todos lados Y dices ¿Quién será el contrallado? Jejeje ¿Quién fue el contrallado o la contrallada que me comió el chocolate, eh? ¡Ella lo compró! ¡Ella lo compró! ¡Ella fue allí y lo compró! ¡Ah! ¡A crecer que se comió el chocolate! ¡Lo compró! ¡No! Sin embargo En casa Yo puedo ver un chocolate ahí Y si yo no lo compré Y yo cojo el chocolate Hay una catimba para Kerobi Hay una catimba para Kerobi Porque tú no puedes comer un chocolate que tú no compraste Kerobi Tú no puedes hacer eso Mientras tanto todos los demás me pasan por el piso Me pisotean Y se comen lo que yo compro si lo dejo en la nevera Y por último Que no te frustras A mi me frustran varias cosas en la vida Que no te frustras como tú estás tendiendo la ropa Como hoy Estás tendiendo la ropa y tú dices Bueno, está lindo el sol De momento Sacas el último pinche Y sacan agua cero lo que hay pa' ti Tormenta Amarillo Amarillo Huracán Tormenta Tornada Lo que sea Rayo Y la ropa ahora Que recién lavaste Te echaba pa' la porra Pero eso pasa Uno se preguntaba muchas cosas Como por ejemplo La ñapa Cuando tú ordenas algo Un servicarro Cualquier servicarro Y tú dices No quiero esto No quiero tomate No quiero tomate Tan simple como eso Y parece que el que lo ve en el monitor Dice No quiero tomate Vamos a echarle 50 por ahí para abajo Para que se empujone Tú llegas a tu casa A ver el sándwich Reflete de tomate Un sándwich de tomate Tómalo pa' ti Tómalo pa' ti Tómalo ¿Qué importa lo que tu papita? Yo lo me la gana Así piensan algunos de los que hacen los sándwiches Y uno se frustra Y en la vida Las frustraciones llegan Es normal Seas cristiano O no Hay gente que se jaca diciendo Si estás frustrado Que lo tienes a Dios en tu corazón Eso es irreal Eso es irreal Porque nosotros somos humanos Pero que bueno que tenemos a Cristo Y nos enseña la palabra Para vencer con esas frustraciones Como por ejemplo Lo dice en Santiago 4 Santiago 4 Si tienes Biblia Búscalo conmigo Santiago 4 dice así Perdónen Perdónen la cota Hay que salir un momento a buscar la Biblia Que estaba en el carro Soba como es Ahora Ahora Dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas Entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen Entonces traman y matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Por eso luchan Y le hacen la guerra a las personas para quitárselo Sin embargo no tienen lo que desean Porque literalmente No se lo piden a Dios Aun cuando se lo piden Tampoco lo reciben Porque lo piden con malas intenciones Desean solamente lo que les dará placer ¿Está listo? ¿Está listo? Y esta semana Yo me frustré por un par de cosas Yo estaba frustrado Y le dije Oh my God Que lo pido frustrado No tiene a Cristo en su corazón Pero no papá No, 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 no Si tengo a Dios en mi corazón Por eso es que leo la Biblia Porque fui allá rápido y empecé a buscar ¿Qué es lo que está pasando? Me siento mal Dios No quiero hacer más nada Estoy frustrado Y me tomé con Santiago 4 Pero me gusta como dice ahí Desean lo que no tienen Empiezan las peleas Empiezan las disputas Empezamos a envidiar a las personas Porque deseamos lo que no tenemos Y por eso muchas veces Nos frustramos en nuestra vida Y por eso te lo estoy diciendo hoy Quizás en este videito Porque si te frustras Quizás es que nos hemos desenfocado Y estamos mirando otras cosas Y estamos mirando lo que no tenemos Por ejemplo Cuando me levanté por la mañana ¡No había leche fría! Estaba solamente caliente Y me frustré ¿Pero qué pasa? No le di gracias a Dios Porque caramba por lo menos tenía con Flay ¿Tú me entiendes? Hay gente que no tiene ni eso Nos frustramos porque compraste un chocolate Y ya está en tu casa Y ahora ¡Ja! No tienes el chocolate Pero caramba por lo menos tienes una nevera Donde estaba frito ese chocolate Y quizás otro día Alguien pone mucho chocolate y dice ¡Oye te lo comes! Igual forma nos frustramos Porque nos pasan cosas en nuestra vida Que hemos trabajado fuertemente Para lograrlo Y no pasa En cambio se lo pedimos a Dios Y a veces Dios no nos da Porque quizás Lo que queremos es un deseo Un placer Para nuestra vida Nuestra carne Pero quizás no edifica tu corazón Uno está siendo muy pendiente A lo que sí tiene Y agradecido Y esta semana yo aprendí Que en muchas áreas Yo me he frustrado Por eso mismo Porque estoy pendiente A lo que no tengo O lo que no he logrado Y me comparo con otras personas Y cometo esos errores Pero tengo que ser agradecido Con lo que Dios me dio Y no desenfocarme Fijarme en lo que tengo Y dar gracias ¡Boo chacalaca! That's right Chau! 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 Chau!